¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, soy Eddie y hoy 8 de mayo y estamos celebrando el cumpleaños de Andrea, de parte de su esposo y sus hijos, con el Mariachi Juvenil, Primera Clase. ¡Suscríbete! 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 Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estés cumpliendo años, que Dios te reina la vida Hoy que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estés cumpliendo años, que Dios te reina la vida Pero cuelga la espalda y ganas escuchar Aquí vamos a tocar una canción Vamos a adorar por emoción tu cumpleaños Vamos a decirle con amor que la felicitamos Y que siga cumpliendo muchos más, que la Virgen la tiene que mirar Que de mi parte nada en la vida le faltará Y que nos cumpla feliz y feliz Deseamos todos en esta reunión Que nos cumpla feliz y feliz, estamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí a compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones que juntas muchos más Que la Virgen la vida le faltará 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 Y felicitaciones que juntas muchos más El aplauso bien merecido por la Virgen esta noche Mil felicidades con mucho cariño Bueno, vamos con un repertorio bien bonito Preparado esta noche especialmente para ti Bueno, y antes de iniciar Vamos a pedirle unas palabritas al espacito 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 Páñese unas palabritas No se puede extender Pero sea de trabajo, por favor Vamos, vamos 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 Bueno, esto es muy pequeño Para lo que tú te mereces De parte de tus hijos Que te amamos mucho Que es lo más importante En este mundo para nosotros Sin palabras Dos años de conocernos Y Y en serio Y eso está contigo Mucho tiempo Toda la vida Gracias por estar con nosotros Gracias por compartir Mi vida Tú eres mi vida Mi mundo Y Pues que Esto no sea solo Un Un año más Muchos Muchos años más Bravo 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 Bueno, vamos a iniciar con un repertorio Y preparado Especialmente para ti Esto que dice De parte de tu esposa Con mucho amor Sabor a mí Tanto tiempo Distribuimos Este amor Nuestras almas Se acercan Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia En tu vivir Bastaría que una besada Y con pensar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevas día Sabor a mí No pregunto Ser todo mío No soy nada Yo no tengo Palidad De mi vida No soy tan pobre Que otra cosa pueda Pasarán más de mil años Muchas más Yo no sé si tenga Amor La deuda Pero ya tal como aquí En la boca llegarás Sabor a mí Esa canción Bien bonita Sí señor Tóqueme bonito Bien bonita Si se merece un aplauso Un bolidito Esa belleza Hasta que le aplaudan Besa Ay corazón No pretendo Ser dueño No soy nada Yo no tengo Validad De mi vida Hoy no puedo Soy tan pobre Que otra cosa pueda Pasarán Más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga Amor La deuda Pero ya tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Sabor 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 a mí Sabor Sí señor Y el aplauso Bien parecido Con mucho amor Seguimos de canciones Bonitas En este repertorio Para la reina De esta noche Esto que dice Con mucho amor Te lo pido Por favor Donde estés Hoy siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien mirar Tú ser muy fuerte Es tu riesgo ¿Cómo te puedo pagar? Por lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo es dimensu Solamente con mi vida Yo en mi vida, yo te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te olvido, por favor Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Tú me lo haces muy bien Tú ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Pues en mi vida Te la doy Te lo pido, por favor Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Digo un besito y un besito para ella Te lo pido, por favor Fuerte el aplauso que se escuche para ustedes Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gustan tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que algún día tú me quieras y algún día me quieras Tarde o temprano seré y algún día me quieras y lo tengo que lograr Y en este mar ganándolo a ver mi cara Descansarías de creciente más Pues tú me gustas de hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás Y las hermías para que te desees muy bien Cha, 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 cha Que concierto hoy que ya te lo advertí Que no descansarías de creciente más Pues tú me gustas de hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás Fuerte el aplauso para ustedes Y ahora sí un bonito mensaje para la reina de esta noche Es lo que dice Sabes una cosa Sí Y cantamos Sabes una cosa Tengo algo que decirte Tengo algo que decirte No sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Encuentro las doña de mí Me da su ritmo brosa Sabes una cosa ¿Quién te lo puede decir? Sabes una cosa Tú sé que desde cuando llegaste De repente mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero, te adoro Y te deseo Y te deseo Y te deseo Y te deseo Gracias te quiero Por haberte conocido, por haberte conocido, gracias al cielo, te cuento las estrellas, lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Sabes, sabes una cosa, que no te quiero, que sin ti me muero, si estás muero, sabes una cosa, sabes una cosa. Un fuerte aplauso. Seguimos con esto de parte de su mercedera que pasa y lo habrá hacerle un besito. Con esto que se llama Me Muero. Por tus besos, por tu engrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora. Me muero por besarte, dormir en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, me muero por besarte, dormir en tu boca. Me muero por besarte, dormir en tu boca, me muero por besarte, dormir en tu boca. Cuando más me haces falta, pido por la mañana Yo no despierto, estoy enredado en la cama Ay, como me haces falta Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela, los minutos y horas Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte que el mundo se equivoca Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte que el mundo se equivoca Que es el quivoca Que es el quivoca Y fuerte el aplauso para ustedes Y ahora sí vamos a acompañar todos con las palmitas Y si se la saben, nos acompañan cantando también Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos esta aventura, perdiste la cordura Ok Yo solo vivo el momento y los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción ¿Cómo dice? No te claves No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromisos, yo soy una vez de paso Y de paso Me la paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No esperen más de mí porque yo no doy más ¿Cómo? Que levante la bala a los solteros felices El que duerme con una y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regalan Al que no le revisan el celular El que toma whisky Y el que toma un poquito Que levante la mano El soltero feliz Y los que no estén solteros que no han levantado la mano Que después en la casa Le peguen la café Bueno Nos van a acompañar con esas palmitas Pero bien Bien fuerte Al ritmo de la música Cha, 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 cha Un, dos, tres ¡Mariachi! ¡Primera que hacer! Y ahora sí Se van preparando cinco chicas Que nos van a acompañar a bailar ahorita Un, dos, un, dos, tres ¡Mariachi! El baile de su sol Un baile que está de amor El baile de su sol Un baile que está de amor Agarra tu pareja Y no a la vez que suena Dale una vueltecita Brillándola a la voz Y al laguito se siente Sua, sua, sua Sua, sua, sua Sua, sua, suaa ¿Dónde están? ¿Dónde están esas cinco chicas? ¿Aquí hay dos? Me faltan tres Eso La cumpleañera, claro que sí ¿Listo? Ahí están Van a hacerse enfrente de un mariachi Cada una Frente a un mariachi Pon el que quiera Pon el que quiera Eso Vean, me falta uno allá Me falta uno allá ¿Listo? Uno allá Y otro acá ¿Listo? Siguiendo el paso del mariachi Yo he ido, reinas Va Con la mano arriba Así vamos a arrancar Separa bien las piernas Pa' que pueda bailar El cuerpo se divide Arriba no hace nada Y al laguito se siente Sua, sua, sua Sua, sua, sua Sua, sua, suaa Y el aplauso bien fuerte para las reinas Que se escuchen Marriachi Y el aplauso bien bonito para todos ustedes Que se la gozan Toda Con mucho cariño Algo que desees escuchar O la familia Los amigos El esposito Los hijitos ¿Algo que quieran dedicarle? Algo que quieran escuchar ¿Cuál sería? ¿Cuál es mi madre? ¿Es mi madre? ¿Sí? Sí Sí Los hijitos vengan pa' acá Bien cerquita Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre Si yo sufro Ella es la que llora Cuando yo lloro Ella me protege Y es mi escudo Y si me equivoco Ella es mi apoyo ¿Y cómo dice? Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Es tan tierna Que mi vida ilumina Solo ella está Tomada de paciencia Es mi madre La fuente que me inspira Y con gusto Le canto mis canciones Agradecerle no me alcanzaría la vida Ella es la reina Toda de mis ilusiones El aplauso bien bonito Para ella Sí señor Mi mamá Fuerte aplauso para todos ustedes Muchísimas gracias Esta mañana La llego primera clase Venimos a celebrar Con familiares Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar